Hola, ¿qué tal? Saludo especial. Señoras y señores, esta noticia está dando la vuelta al mundo por medios occidentales que han publicado la supuesta operación a la que sería intervenido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que según el Daily Mail, pues está sufriendo de algún tipo de cáncer. Pero nos dimos a la tarea de investigar muchas fuentes de Moscú y ninguna nos da información referente a lo que ha sacado el medio británico Daily Mail, que por supuesto pone en revolución a las redes sociales y tiene que ver con la salud del mandatario Vladimir Putin, presidente de Rusia, que supuestamente el mandatario tendría que dejar de lado sus funciones presidenciales para realizarse un procedimiento médico y delegarla temporalmente a la presidencia. Se dice que uno de los nominados es el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia. ¿Pero qué dice el Daily Mail con esta noticia que niega el gobierno eslavo? Dice que el presidente ruso Vladimir Putin tendría que someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un cáncer, de acuerdo con informantes del Kremlin citados por el diario británico Daily Mail. Según estos informes, Putin nombraría como sucesor temporal a Nikolai Patruchev, jefe del Consejo de Seguridad de Rusia y un exjefe de la FSB de línea dura. Patruchev, de 70 años, ha señalado de ser uno de los arquitectos de la guerra que se lleva a cabo contra Ucrania. Además, el medio británico informó que Putin tendría cáncer abdominal y Parkinson desde hace 18 meses. Los informes dicen que la cirugía viene siendo retrasada, pues estaba programada para la segunda quincena de abril. Sin embargo, se llevará a cabo en la conmemoración del día de la victoria, el 9 de mayo. Se recomendó a Putin que se sometiera a una cirugía cuya fecha se está discutiendo y acordando, afirmó el medio. No parece haber ninguna urgencia particular, pero tampoco se puede retrasar. La fuente también continuó diciendo que no sabe exactamente en cuánto tiempo sería incapacitado después de la cirugía. El mismo diario dice que, por su parte, el Kremlin siempre ha negado que el mandatario ruso tenga problemas médicos. Según el diario The Sun, el líder del Kremlin se operaría en breve y cedería el poder a su jefe de espionaje, Nikolai Patruchev. Según el diario The Sun, dice que el mandatario efectivamente se sometería en breve a una operación contra el cáncer que sufre durante el periodo baja posterior a la intervención. El líder del Kremlin entregaría el poder a su jefe de espionaje. Aquí también habla de Nikolai Patruchev, considerado de línea dura del régimen que sostiene el tabloide británico, según diferentes fuentes citadas por Patruchev, que tiene 70 años. Es visto como un arquitecto del actual conflicto entre Rusia y Ucrania y el hombre que convenció a Putin de la desnasificación de Ucrania. El Kremlin, como lo decimos, ha negado rotundamente que Vladimir Putin tenga problemas médicos y que retrata o que goza de buena salud, incluso cuando ha estado misteriosamente ausente en los últimos años. La reparación de un video en la que se ve a Putin temblando sin control ha suscitado este tipo de especulaciones sobre la salud del presidente ruso, reporta El Independiente. En las imágenes se ve como le tiemblan las manos y las piernas mientras recibe al líder bielorruso Alexander Lukashenko en una reunión a mediados de febrero, pocos días antes de realizar la invasión a Ucrania, según el medio de San. Se ve a Putin llevándose una mano al pecho mientras la otra está cerrada en un puño y lo que ha provocado especulaciones a través de la red sobre la posibilidad de que padezca algún tipo de enfermedad, aquí señalan el Parkinson. Esta noticia le ha dado mucho para especular en los medios y podría darle un giro total a la situación y tiene que ver con un supuesto cáncer que estaría sufriendo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que podría haberse obligado a dar un paso al costado en el mando de su nación. Si esto fuera cierto, Vladimir Putin ha sido visitado con frecuencia por un gran equipo de médicos durante cuatro años, incluido docenas de visitas de médicos especialistas de cáncer de tiroides, informó la semana pasada el medio de comunicación de investigación ruso Provec. El equipo de médicos visitó con frecuencia a Vladimir Putin en su residencia que lo acompañó en sus viajes entre 2016 y 2020, según los registros examinados por Provec. Después del 2020, los registros fueron retirados de la vista pública. El cirujano, oncólogo Jeff Henning Selina Mob, especializado en cáncer de tiroides, voló para visitar a Putin en su residencia en Sochi 35 veces y pasó 166 días con él, dijo en el informe. Dos otorrinoraringólogos o especialistas visitaron al presidente ruso incluso con frecuencia, pasando un total de 282 días entre 2016 y 2020, dice el informe. El Krenin negó el viernes que Putin se hubiera operado de cáncer de tiroides después de una investigación periodística que levantara sospechas sobre la frecuente visita de un cirujano del hospital presidencial a su residencia en el Mar Negro. Ninguna de estas hipótesis han sido verificadas por ninguna fuente oficial procedente del gobierno de Putin. Además, el Krenin, como se los decimos y según esta investigación, no suele comentar nada del estado de salud del presidente Slavo y tampoco respondió a las afirmaciones que han surgido recientemente a raíz de la desaparición de la actividad pública. En otras ocasiones que también han negado que tuviera Parkinson por parte del gobierno ruso, específicamente desde el Krenin, que han negado rotundamente las afirmaciones que se vienen haciendo a través de la red sobre esta noticia. Noticias de última hora.